Amigos del Fego, muy buenas tardes, continuamos en vivo y en directo desde el Estadio Centenario del Distrito de Coya Este es el estadio de la gran banda, super sonido, esto es la previa Estadio Centenario del Distrito de Coya Estadio Centenario del Distrito de Coya Estadio Centenario del Distrito de Coya Somos Tuquía Perú en vivo y en directo desde el Estadio Centenario del Distrito de Coya Esto es la previa de lo que será el gran concurso regional de Pachavara Un saludo muy especial para Diego Gómez Estadio Centenario del Distrito de Coya Un saludo muy especial para Blenda Maita Estadio Centenario del Distrito de Coya Ayer nació Capitán Lima Estadio Centenario del Distrito de Coya 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 Un saludo muy especial para Yosele Saludos para Saúl Dilton Soto, buenas, Saúl Dito, salud para Graciela Dilton Ramos. Feliz Navidad, gracias. Saludos para Jaime de la Cruz, buenas, Jaime, Jaime Arellano de la Cruz, somos Turquía, Perú en vivo desde Acoya, Acoya es Pachavara y Pachavara es Acoya. Esta es la previa. De lo que será el gran concurso de Pachavara, en breves instantes, estamos calentando. Pachavara 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 de la familia y la banda ¡Súper sonido cojino! ¡Esto es la prega! De lo que será el gran concurso de Pachihuahua en instantes Fue la presentación del barrio centro y el respaldo musical de la gran banda ¡Súper sonido cojino! Ya volvemos en instantes Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el estadio centenario del distrito de Acoya